Bienvenidos a otro show podcast episodio especial de audio recuerda que aquí abajo en la descripción está el link de whatsapp para que puedas entrar en nuestra comunidad y para que puedas hablar de béisbol todo el santo día miren interesantísimo lo que pasó ayer con jorge lópez porque es una situación que no vemos todos los días que a un jugador lo despían de un momento para otro por algo tan específico que haya pasado en el juego yo recuerdo no sé si fue la temporada pasada o hace paratemporadas hubo un lanzador no recuerdo el nombre ahorita pero se me acaba de venir hacia la cabeza que estaba lanzando con el equipo de los gigantes de san francisco y cuando el manager de los gigantes de san francisco fue a quitarle la pelota fue se dirigió al montículo a quitarle la pelota él no quiso y le dijo unas palabras le dijo unas palabras al manager apenas el manager llegó al dugout lo llevó al túnel evidentemente lo llevó me imagino que al locker room y bueno supongo que ahí se dijeron cosas que se yo al día siguiente ese lanzador fue bajado triple a si te acuerdas el nombre del lanzador déjalo aquí abajo en la descripción porque honestamente no recuerdo yo esa situación la recuerdo la situación como tal y yo dije wow si fue de inmediato fue una fue algo que ocurrió casi de manera inmediata no salió y a las horas o al día siguiente ya estaban bajando triple a aquí horas o minutos después de que se acabó el juego ya a Jorge López lo habían despedido que fue lo que pasó o que es lo que sabemos que pasó Jorge López estaba lanzando recibió un cuadrangular de Shohei Otani se molesta con el coach tercera base por un por un codo el coach perdón con el umpire tercera base el umpire tercera base lo expulsa y él en medio de esa frustración porque no ha tenido unas muy buenas salidas o las últimas salidas en el relevo lanzó su guante al público lanzó su guante al público Trevor Plouffe que es ex grande liga y que ustedes lo pueden conocer por su trabajo en talking baseball y toda la creación de contenido de John Boy Media él mencionaba que en algunos momentos cuando un bateador evidentemente él era bateador cuando un bateador no le estaba yendo bien por frustración entre comillas bueno entre comillas no por frustración él se quitaba los guantines y se los daba a alguien del público evidentemente no de la misma manera como Jorge López lo hizo porque Jorge López simplemente lanzó el guante al público y alguien lo atrapó yo cuando vi esta situación yo dije ok no me parece tan grave ok o sea si está bien es un acto ridículo por así decirlo tú no deberías hacer eso pero digamos que no me parece lo más grave que se ha podido hacer ok porque cuando por ejemplo uno ve las reacciones de los managers que han habido muchísimas en la historia de las grandes ligas tapando el home con tierra hubo uno que como si fuera un militar se puso agarró la perrubia y la lanzó al home como si fuera una bomba básicamente creo que son cosas que llevarlo a ese extremo de drama si yo diría mira esto no es aceptable sobre todo para un manager no a mi situación la verdad es que yo dije bueno seguramente le van a jalar las orejas le van a decir mira mi hijo tienes 31 años ya tienes rato en grandes ligas que te pasa porque tú haces eso pero no sé si esa era una situación para echarlo no para votarlo Jorge López da unas declaraciones luego en donde básicamente no se entiende o si se entiende honestamente no lo sé por eso quiero que ustedes en los comentarios me digan qué piensan ustedes acerca de eso porque cuando él está hablando él dice básicamente en inglés evidentemente estoy en el peor equipo de las grandes ligas pero team y teammate son palabras distintas teammate es compañero de equipo y team es equipo Jorge López no habla muy bien inglés estaba muy afectado evidentemente por el tema del juego y todo eso se veía visiblemente afectado vale la redundancia y él hay mucha gente que piensa que él dijo teammate o sea que dijo compañero o sea básicamente lo que dice la gente es que Jorge López dijo mira yo soy yo he sido el peor compañero de todas las grandes ligas pero lo que se entendió fue estoy en el peor equipo de las grandes ligas cosa que evidentemente bueno tú no puedes salir siendo jugador de un equipo y decir mira esta organización apesta porque ok tú lo puedes decir hay libertad todo lo que tú quieras pero no pretendas que no te van a votar ¿no? igual si tú vas a tu trabajo igual si tú vas a tu trabajo el día de mañana y tú dices mira esta empresa es una basura esta empresa apesta x o y yo no creo que te vayan a querer ahí por un tema de compromiso un tema de profesionalidad ¿ok? Jorge López al día siguiente y ya conociéndose la noticia de que de que de que bueno de que lo habían despedido básicamente López eh subió a su Instagram eh una foto en donde decía mira gracias a los reporteros y gracias a la televisión al periodismo por sacar de contexto mis declaraciones porque yo dije teammate yo dije yo dije yo dije jugador de equipo perdón compañero de equipo o sea Jorge López según él se estaba refiriendo a que soy el peor compañero de 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 las grandes ligas ahora mismo evidentemente mucha gente no le cree eso pero eh han habido muchas situaciones de hecho supuestamente también hay una situación con su hijo y que no está muy bien de salud y que eso de alguna manera lo tiene lo tiene afectado pero no sé qué piensas tú acerca de esta situación ¿ok? a mí honestamente el tema del guante eh cada manager tiene sus reglas cada organización tiene sus reglas sus reglas estamos en grandes ligas pero creo que he visto cosas peoras lo que pasa es que evidentemente en el momento de los Mets de Nueva York no está no se presta para este tipo de cosas evidentemente pero bueno quiero saber su su opinión acerca de eso mira eh Rocky Sasaki ¿ustedes se acuerdan de Rocky Sasaki? porque a ver Rocky Sasaki forma parte de una rotación o de una bueno sí de una rotación de abridores a la redundancia de Japón donde está Shohei Otani donde está Yudarvish donde está Shotimanaga donde está Yamamoto y ahora donde está Sasaki también cinco lanzadores que cinco lanzadores tienen una calidad increíble ya estamos viendo lo que está haciendo Imanaga ya sabemos lo que puede ser Yamamoto pero Rocky Sasaki es considerado la mayor estrella emergente del béisbol japonés y en el 2023 a pesar de perderse una gran parte de la segunda mitad por una lesión en el oblicuo regresó mostrando una velocidad de tres dígitos a cien millas para abajo y terminó la temporada con una efectividad de 1.78 y una tasa de ponches de 39.1 en 91 entradas es muchísimo o sea es increíble Sasaki puede incorporarse a la clase de agentes libres de la temporada 24-25 donde se publicaría de alguna manera a Rocky Sasaki con menos de 25 años y él solo podría firmar un contrato de novato con un bono de firma del presupuesto internacional del equipo que es lo que me llama la atención de Rocky Sasaki y de la próxima agencia libre que si todo sale como no como debería salir pero como está supuesto salir Walker Buehler, Max Fried y Corbin Burns también serían agentes libres junto a Rocky Sasaki en la clase de agentes libres 24-25 sobre todo en la temporada 24 y eso me genera mucha duda porque a quién te llevarías tú a Walker Buehler, a Max Fried, a Corbin Burns o apostarías todo por Rocky Sasaki déjalo en los comentarios a ver cuál te gustaría más a ti yo honestamente pienso que Rocky Sasaki se va a ir a los Dodgers porque los Dodgers no creo que no vayan a querer que esos tres monstruos estén en la rotación la temporada que viene evidentemente hablo de Shohei Otani, de Rocky Sasaki y de Yamamoto miren muchas reacciones con el tema de las estadísticas de las ligas negras que ahora han sido de alguna manera ya forman parte de la MLB o de las estadísticas de la MLB y esto me puso a investigar un poquito, bueno un poquito bastante porque en verdad hay mucho que investigar la historia del béisbol es enorme muchachos y si de verdad tú quieres saber de béisbol tienes que leer la historia tienes que leer la historia y creo que eso es algo que voy a empezar a hacer a empezar a crear contenido para poder cubrir la historia del béisbol pero eso va a ir más adelante pero si tengo una pregunta ¿Quién es el mejor jugador de la historia del béisbol entre Babe Ruth, Josh Gibson y Barry Bones? Babe Ruth, o sea el bambino, jugó en la MLB de 1900 o desde 1914 a 1935 con un promedio de bateo de 3-4-2 714 cuadrangulares y 2214 carreras impulsadas su OPS fue de 1164 y su porcentaje de slugging de 690 Babe Ruth ganó 7 títulos de serie mundial y fue incluido al salón de la fama en 1936 Gibson, estrella de las ligas negras en 1930 o desde 1930 a 1946 tuvo un promedio de bateo de 372, un OPS de 1177 y un porcentaje de slugging de 718 se estima que pudo haber superado los 800 honrones en total y fue incluido en el salón de la fama en 1972 y es considerado uno de los mejores bateadores de poder de todos los tiempos pero aquí llega el señor Barry Bones Barry Bones jugó en la MLB desde 1986 al 2007 es el líder histórico de honrones con 762 promedio de bateo de 2-9-8 de por día 1-996 carreras impulsadas 1 OPS de 1051 y un porcentaje de slugging de 607 ganó 7 premios MVP fue 14 veces All-Star y ganó 8 guantes de oro pero su carrera evidentemente está manchada por controversias Josh Gibson destaca por su promedio de bateo y su poder de slugging Beirut por su impacto y legado que hay que decirlo en la MLB sobre todo todo el tema de Boston Yankees y todo eso y Barry Bones por su poder en una era moderna aunque en esa era donde hubo bastantes controversias cada uno es legendario pero yo quiero saber con cuál te quedas tú entre estos tres y otra cosa que quiero saber porque fíjate esto si ustedes dicen que es Barry Bones yo, perfecto, yo puedo decir que es Barry Bones pero el tema es que si vemos en retrospectiva y vemos lo que dice Josh Gibson y vemos lo que hizo Beirut no vamos a ser felices nunca nunca con una decisión ¿por qué? porque evidentemente Barry Bones le tocó a una época un poco más competitiva del juego no voy a decir ni siquiera que había mejores condiciones en X o Y, no más competitiva del juego y eso yo creo que afecta bastante miren, vamos a dejarlo hasta acá gracias por escuchar nos vemos mañana con Andrés Helo y recuerda que aquí abajo está el grupo de WhatsApp para que te puedas meter y hablar de béisbol todo el día cuídate